En esta no se espera que haya cambio en lo que corresponde a la tasa de interés, se va a mantener en el rango de 5.25, 5.50. Lo más importante de todo esto va a ser cómo presentan el mapa de puntos y las proyecciones económicas, porque hay que recordar que en diciembre sí hicieron esta apertura en cierta manera. Lo que pasó en diciembre no tácitamente dijeron vamos a recortar, sino simple y sencillamente pusieron el mapa de puntos que ya no iba a haber más incrementos y que en 2024 traía muy probablemente tres.